El año del 33, el 15 del mes primero Como a las tres de la tarde, colgado en un madero Cristo a gran voz exclamaba, mi vida padre te entrego Contento gritaba el diablo, matamos al heredero Quedémonos con la herencia, sin dueño quedó el viñero La tierra es nuestro lagar, hoy embriagante su pueblo Tres días llevaban de fiesta, en los profundos infiernos Sucede lo inesperado, llegó Jesús allá a verlo Pase por preso, satán, las llaves yo ahora las tengo Así como se los cuento, en realidad sucedió Tres días con sus tres noches, una tumba lo encerró Más la semilla germina, con poder resucitó